Amigos, estamos aquí afuera de la casa del señor Roberto y la señora Lucina, y digo estamos porque aquí está mamá conmigo. Hoy me está acompañando ella, porque Yuli y Gabriel pues andan haciendo otros pendientes. Estoy muy entusiasmado, quiero preguntarle a la señora Lucina para ver si tuvo contacto con unos familiares que tiene allá en Estados Unidos. Se pusieron ellos en contacto conmigo porque vieron un video de la señora Lucina, y hasta que yo no verifiqué que si fueran parientes de ellos por cuestión de seguridad, yo estuve haciendo muchas preguntas, y ya después le pregunté a la señora Lucina en una conversación privada, le dije que si los conocía y me dijo que sí, y ya por eso le pude pasar el número del señor Roberto. Y pues ahorita nos vamos a bajar, quiero ver para, quiero saber si sí tuvo contacto con ellos, para ver la reacción de la señora Lucina. Porque el día que yo le dije, estaba muy muy emocionada de que se contactaran ellos conmigo. Pues vamos a bajarnos para ver qué nos cuenta la señora Lucina, y también para entregarle un apoyo que viene, que son 2.988, por parte de una amiga de New Jersey, pues vamos a ver si está. Buenas tardes, ¿la escuchó el carro o qué? ¿Escuchó el carro? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Jove. Sí, con permiso. Mire, le presenta a mi mamá. Ah. Déjense nomás que entre, porque... Cuidado, señor. Las piedras. No se está arregulada ahí. Mucho gusto. ¿No hay, Rosa? Roberto. Rosa María Lucia. Muchas gracias. Pase usted. Sí, gracias. Pase el don Roberto, porque... Mira con las ramitas, que se pica uno de los ojos ahí. No sé, pero puede estar bien. No, pero todo, pero el perro no marde, ¿eh? Este no marde. Sí. Así es como la gente, porque el lobito, mire. Sí. ¿Sabes que llovió? Sí, pues ha estado lloviendo todos los días. Sí. Bueno, llovió muy recibo. Sí, pues ya iba a venir desde más temprano. No. Buenas tardes, señora Lucina. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, gracias por... No tomes a que reír. ¿Qué es de ahí? Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Mire, le presento a mi mamá. Salud. Se llama Rosa. Y es la señora Lucina. Mucho gusto, señora. Buenas tardes, Rosa María Lucas. Mi esposa. Sí. Sí, sí, ya la he visto en los videos. Ahí fue donde la conocí. Muy chica. Oiga, ¿qué le pasó en su pie? Me cayé. ¿Se cayó? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿En qué parte? En la edad, pues, en... Ajá. Por lo mismo. Luego, está el amanece débil y quiere andar por aquí para desraírse. Mmm. Y, pues... Y luego yo no estoy. Me voy, pues, a lavar mis carritos, ya sabe. Sí. ¿Cómo era lavar el carro? ¿No ve? Sí. Nomás le lavé uno porque, pues, soltó el agua. Ya no lavé más. Y, este... Ya me vine. Y, este... Sí, ya le hice cae. Y, se... Andaba aquí, no, allá arriba, ya andaba ahí. Y, como... Me pegan, después me dan como mareos, así como... Me caí, y, ya, no me podía levantar. No, no sé, perro, y cuando... Y, pues, desperté, y el perrito estaba en contra de mí. Y le hice yo, arriba, a ti, perrito, para agarrarte las orejas para pararme, porque no puedo. Ay, hijo... No, pero... No se lastimó. No, mamá. Pero se la quité para volver a poner una nueva. Sí, papato. Y, al darle el escalóncito, le volvió a sangrar. Sí, pues, se... Se le cayó el perrito y se lo volvió a sangrar y le volvió a poner otro papel. Y, entonces, no... Entonces, no le quité nada para que no... No, mejor así, para que no... No, es que sí, como dicen, que le llegan los mareos, sí está muy difícil de caer. Y luego aquí, como hay mucha piedra... Sí. Luego en la noche, ¿ve qué, joven? Tres veces la he llevado al hospital. Es el más cerca del hospital, son de más. Ajá. A que no duermen, no duermen, no duermen. A que le pongan su inyección de... Que siento como, como le dijera, como... No sé, como... Ay, no sé, como me quiero vomitar, y me quiero vomitar, y me quiero... Le digo así, a lo mejor en la segunda, que te hagan la segunda química, ya va a ser menos, ya va a saldar mejor, ya no va a sentir esos mareos, esos vómitos, a lo mejor, le digo yo. Pero, en fin, no sé, no sabemos, ya que no. Esta vez tiene la cita el 21. El 21. El 21 de este mes. De junio. Ajá. Pues ya nos falta mucho, estamos a 12. Ajá. No, no se preocupe, va a salir adelante, nada más échele ganas. Sí, pues, estar tranquila para que puedan hacerle bien la curación. Sí, la curación. Ajá. Es que se pone uno nervioso, tenso y es menos. Yo creo que sí, claro. Es que dice que yo no entro, cuando le estén haciendo la química, yo no entro, porque no me dejan. Pues dice que le ponen un suero y que ahí le meten inyecciones, y luego luz, y luego que no sé qué otro, y todo eso tiene que ir para eso. Oiga, también venía a preguntarle si se puso en contacto con sus parientes de Estados Unidos. Sí. Sí. Ah, qué bueno. Ese día la vi muy entusiasmada. Es que ya tenía mucho que no se comunicaban. Ajá. Es que el muchacho es el sobrino de ella, el mero sobrino de ella. Es su sobrino. La señora, esta Laura, ella es sobrina de ella por patria, del muchacho que es sobrino de ella. Sí. Es como su hijo, ella lo crió. Y se fue en Estados Unidos, entonces no tenían comunicación. Y ahora que lo vio que le hablaron, pues se puso contenta, se entusiasmó. Yo venía muy contento porque pensé que se había platicado muy bien con su familia. Sí, platicó un rato. Sí. Ayer habló, ayer habló, y platicaron un ratito ahí. ¿Y cómo se sintió, señor? Ay, pues bien. Y me dice, no, no se preocupe. Dice, Rafael, dice, está muy preocupado por usted. Le digo, pues, sí, pues, pero, pues, ¿qué hago, pues? Sí. Dice, que él, ¿por qué no platico con él? Porque él anda trabajando. Y más con ella. Ajá. Pero dice, él se preocupa mucho por usted. Dice, porque estuviera cerquita. Dice, ya no la habíamos traído. O sea, que él, con lo que mero quiere hablar, es con él, con el muchacho, con Rafael. Sí. O con él no, no, pues. Por cuestión del trabajo. Ajá. Sí. Sí. No, pero, pues, qué bueno que ya la esté alentando su familia. Sí. Me da mucho gusto. Sí. Qué bueno que sí se pudo contactar con ellos. Sí. Ya ve que le dije que me había contactado su sobrina. Sí, Pablina. Ajá. Pero yo no le quise dar el número por cuestión de seguridad hasta que no le pregunté a usted. Sí. Pero qué bueno que sí son sus familiares. ¿Ya ha tenido más contacto o nada más fue esa vez? No, yo no sabía de él. No sabía yo de él. No, que sí ha tenido más contacto. No, pero digo, ahorita. ¿Ha tenido contacto todavía? Sí. Ayer habló. Ah, qué bueno. Estuvieron platicando hace rato con ella. Qué bueno que sí sigue teniendo contacto. Sí. Pero luego se comunicaba ella para hablar otra vez. ¿Dónde? Que ella luego hablaba otra vez. No, pues qué bueno que tenga contacto constante. Sí. Sí. Sí, para que le den aliento a la señora Lucina. Que no te preocupes, que ella va a estar bien. Sí. Obra de Dios, que no se te seguramente. Sí. Así es la hija. Yo también le digo, por otro lado, que... ¡Cállese! Yo también por eso a la señora Lucina. ¡Cállese! No me siento muy bien. Es por cuestión de las quimioterapias. No sentiría así. Sí, es que vi muchos comentarios que usted le eche muchas ganas porque las quimioterapias son desgastantes. Por eso me dijeron que usted no se desanime, que eso es parte del tratamiento para su cura. Porque las... Sí, es que las quimioterapias son muy desgastantes. Sí. Por eso me dijeron que usted le echará muchas ganas y que comiera muy bien. No, pero aliméntese bien. Tiene que estar fuerte para su tratamiento. O sea, no se deje de caer. Usted echele ganas. ¿Cuáles son las comidas que más le gustan? Las verduras, porque son las que me caen más bien. Pues, don Roberto, que le prepare verduras. Porque fíjate que allí, como me dice este, ¿cómo te compraste una leche? Ayer me trajo leche. Ajá. Ay, no, 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 dice yo no quiero esto, no quiero esto, yo no quiero esto. Pues no, me da... Lo albelo, siento que me voy a poner bien feo. Sí. Y hasta la cabeza me duele y pues no. No, pero sí aliméntese muy bien. Pero no se desanime usted, echele ganas. Yo no tengo ganas de salir, yo no tengo ganas de nada. No. ¿Está lloviendo? Sí, puede ser. Sí, no más que el árbol, las hojas de los árboles nos tapan. Ah, está lloviendo. No, sí está lloviendo. Pero nos protege algo las ramas que tiene. El árbol protege. Usted, yo le hice dos llamadas y no me había contestado y me dijo que no tiene... No, mire, lo que... Que no le gusta llevarse el celular porque luego siente que se le daña, ¿verdad? No le he comprado fundita para colgarme aquí en el cinto. Sí. No me lo llevo porque abro el carro y ya ando moviendo acá y de repente lo compro con la puerta, no falta, se rompe el cristal del... Por eso es que no me gusta cargar, necesito comprarme una fundita para cargarme. Sí. Así que ya sé que traigo aquí y es de por dónde. No sabía que no se lo llevaba a trabajar. Para portármelo aquí mejor. Sí. En la calle, donde lo quiera que vaya aquí, para cuando llene, pues ya. No, está bien. Sí. Pues mire, yo le traigo un apoyo. Este apoyo viene por parte de una amiga de New Jersey. Le voy a entregar 2,988 pesos. Mire. Híjole. Espera, mire que acá están las monedas. Estimada amiga de New Jersey, yo, Roberto Aranda Cruz, aquí junto con mi esposa Lucina y Turbe Pureco, le agradecemos mucho el valiosísimo apoyo que nos otorga. Le damos muchas gracias y que Dios la bendiga. Adiós. Sí, ella fue la que les mandó el apoyo esta vez. Sí, joven. La veo muy triste. ¿O tiene frío? Tengo frío. Ah, qué bueno. Bueno, mire, ya no voy a dejar que se moje tanto. Ya por si se quiere ir a su casa para que esté en lo calientito. A mi palacio, mira. Ahí, ahí, que se ha hecho un sueño ahí en medio. No me les va a completar. ¿Todavía tiene croquetas? Ya no. ¿Ya no tiene? Ya nada. Mañana le traigo un bulto. Se impusieron a las croquetas. ¿Ya se impusieron? Sí. Bueno, ahorita le está dando lo que les da. Vellejos. Sí, sí, pues no. Sí, es que lo que les damos provejitos, es que les damos nuez. Sí. No, pues yo mañana le traigo un bulto. Está bien, joven. Mañana le traigo un bulto de croquetas. Mañana temprano se lo traigo. Sí, joven. ¿Qué bien que dijiste para esperarlo? ¿Dónde? ¿Qué bien que dijiste para esperarlo? Sí. Porque ya tengo mi camita, pues, que me voy a grabar mis carritos. ¿A qué hora se va? Me voy a las nueve, a las diez. ¿Llego mañana aquí a las ocho? Ah, correcto. Ok, entonces mañana nos vemos. Está bien, joven. Bueno. Bueno, no más uno, tú querías. Sí. Gracias, ¿eh? Sí. Con permiso. Es propio. Ya para que se vayan a refugiar. No se pueden lo resbalar. No. ¿Esa es tu mamá, ¿tuvo el coquetas? Sí, ella es mi mamá. Ay, cabrón jovencita, todavía. Ay, con permiso. Sí. Adiós, señora. Adiós, señora. Cuidado ahorita que se vayan. Sí. No, pueden una pierna, se vayan a resbalar. No. Ya le he hecho una caída. Hasta luego, señora. Que se componga y échale ganas. Gracias, que me vino. Gracias. Sí. De nada, de nada. A hacer oraciones para que se componga pronto. Gracias, señora. ¿Y qué es con lo que platicamos ahí al emperador? No. No, ella no fue, ni fue mi suegra. Ah. Dice que ella no era. ¿Y tú fue tú? Quintada. Quintada. Es que ustedes me comentaron que una persona les dijo que yo soy la mamá de... De la que le mandan el apoyo. De la mamá, hijo de los que le están mandando el apoyo. No, pero mi mamá no fue. Mi mamá ese día andaba conmigo, ¿no? Que le dije, ella viene en el carro con nosotros. Sí, no. Que le dije con Emil. Y mi suegra estaba allá en la dulcería y le pregunté y me dijo que no. Pero si no nos acordamos, se dijo que había mamá de usted o mamá de la muchacha. No, es que ese día le dije, no, mamá no es porque mi mamá viene aquí, está en el carro con mi esposa el día que estaba lloviendo. Y mi suegra se quedó con Gabriel ahí en la dulcería. Y yo le pregunté y me dijo que no. Dijo, no, yo no he salido para nada, yo estaba aquí en la dulcería. ¿Quién está allá la señora, tú? Y me dijo, pues qué raro, porque si tu mamá andaba con ustedes y yo estoy acá en la dulcería y no he salido, le dice, ¿quién sabe quién sería? ¿Usted dijo que usted no iba a pasar por su suegra? Sí, una señora, pero no. No lo ubicamos quién sería la señora. Pues a mí se me hizo raro. Eso fue cuando veníamos de Uruapan, de Morelia. Sí, de Morelia, porque yo venía con ella ese día. Sí, quién sabe quién sería. Pues quién sabe. Pero así nos dijo, así nos dijo. No me quedé yo con la duda, le pregunté a mi suegra. No, pues desconocemos quién se la sabe. Pues quién sabe, quién se haría pasar por mamá o por mi suegra. No, 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 no recuerdo. No recuerdo, pero perfecto, porque vivía ella. Estaba chiquita donde viniera. Dijo usted a la que le están más dando el apoyo, dijo de Estados Unidos, dijo de sus bichitos pasaron con su mamá o con su suegra, que ve como dicho. Pues quién sabe. Pues ya por medio de si está viendo el video, un saludo para esa persona que saludó a la señora Lucina. Bueno, pues nos pasamos a retirar porque ya se van a mojar y nos vamos a mojar. Bueno, con permiso. Que vaya bien, es mi propio. Adiós. Sí, adiós. Adiós. Ahí con cuidadito, señora. No se va a ir a resbalar ahí con alguna piedra. Es mejor que le pase por abajo, mire. Ahí por abajo, para que no se vaya. Bueno, nos vemos. Sí, joven, que le vaya bien, convení. Muchas gracias. ¿Puedes recibir las croquetas, porfa? Buenos días. Buenos días. A ver, mire. Ahí están las croquetas. Sí. Esas vienen por parte del señor Pedro Rodríguez. No, muchas gracias. ¿Cómo dice? Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez. Señor Pedro Rodríguez, muchas gracias por el bulto de croquetas que me otorga para mis animalitos. Y ya se ven nuevamente. Muchas gracias. Que pasen buen día. Adiós. Bueno, pues ahí va el señor Roberto ya a darles de comer a los perros. Yo ya no me quise bajar. No me quise quedar mucho tiempo ahí porque tienen mucha música aquí alrededor. Me estaba comentando el señor Roberto que ahorita se van a arreglar. Porque dice que va a llevar a la señora Lucina a darse una vuelta a la plaza para que se distraiga. Que ahorita va a empezar a meter agua para que se echen un baño y se van a arreglar y todo. Y se la va a llevar a distraer a la plaza grande. Dice el señor Roberto que la señora Lucina se despertó con hambre. Que ahorita ya está desayunando. Y eso es bueno. Pues es todo por el video de hoy amigos. No olviden, suscríbanse, denle like y compartan. Yo soy Jorge Lucas. Nos vemos en el próximo video. No olviden, suscríbanse, denle like y compartan.